En Cornia Sur, los daños son cuantiosos por el paso de Jimena. La Secretaría de Gobernación emitió una declaratoria de desastre natural tras el paso de Jimena en tres municipios del Estado. Se trata de Comundú, Loreto y Muleje, que ahora tienen acceso a los recursos del Fondo Nacional para Atención de los Desastres Naturales. Gobernación también informó que se entregarán despensas, agua, cobertores y colchonetas, entre otros, a la población afectada. Fue declarada zona de desastre en Muleje, ubicado al norte de Baja California Sur, tras el paso del huracán Jimena. Desastre. Está confirmado que es una situación de desastre. Ya inclusive la declaratoria está aprobada. Con el ciclón, el río estero de Muleje, que cruza el pueblo y desemboca en el mar, rebasó los ocho metros, llevándose todo a su paso. Faltó casi medio metro para pegar ahí arriba. Lo que es, tiene más de 10 metros de alto. Fue algo impresionante. Con el huracán yo lo vivimos, pero no fue tanto. Este huracán rebasó todo. Vientos, lluvias, mucha desgracia. Este es el panorama luego de ocho horas de intensa lluvia y ráfagas de 130 kilómetros por hora. Las casas, que se ubicaban a un costado del río, tuvieron severos daños. Otras desaparecieron por completo. Más de mil palmeras fueron arrancadas de raíz por la fuerza del agua y del viento. Quedó el pueblo totalmente destrozado. Los daños son incalculables. Afectó la ganadería, la agricultura, la pesca, el turismo, el comercio. La verdad que todo se nos vino abajo. Esto es lo que ha quedado del camino que se encuentra a un costado del río, comentan los habitantes de este poblado, que no habían tenido tal desastre en los últimos 50 años. En las colonias aledañas, las personas trabajan en la limpieza de sus viviendas y rescatando algunas pertenencias. El Ejército Mexicano aplicó el plan DN-3 y apoya a los brigadistas de salud en las campañas de limpieza y desinfección de calles. Cerca de mil personas permanecen en los albergues. Alejandro Acuña, Noticieros Televisa. La Comisión Federal de Electricidad informa esta noche que ya fueron reparados 44 de los 52 circuitos dañados por el huracán Jimena.